Bueno, por supuesto, hoy estamos de alegría los bomberos del país, por supuesto los del departamento y los del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja. Transmitirle a todo mi personal, que está bajo mi mando, a los señores oficiales, suboficiales, bomberos, personal administrativo, unas felicitaciones enormes en el Día Nacional del Bombero. Hoy resaltar, por supuesto, la valentía de hombres y mujeres de nuestra institución al servicio del Distrito de Barranca Bermeja. Hoy se va a hacer una entrega protocolaria, una entrega formal, por parte del señor alcalde, unos equipos que la institución ha conseguido, ha adquirido, como lo ven al fondo, una mejora hecha a nuestro bote, a nuestro anfibio número dos, que es el bote de rescate y búsqueda que tiene nuestro personal a disposición del Distrito de Barranca Bermeja. Vamos creciendo poco a poco, venimos atravesando, saliendo unos coletazos todavía del tema de la pandemia, pero no nos podemos quedar pensando únicamente en pandemia, tenemos que salir adelante, tenemos que decirle al Distrito de Barranca Bermeja que cuenta con un cuerpo de bomberos 24-7. Primero, el agradecimiento a todos los barranqueños que confían en su institución 24-7 y que sepan que aquí tiene hombres y mujeres dedicadas a cualquier situación que nosotros les podamos ayudar.